¡Thank you! ¡Vamos a ver más! ¡Ánimo, ánimo! ¡Sá! ¡Porque la lleve! ¡Sá! ¡A donde se baila! ¡Y me guardaré! ¡Mira Verónica! ¡Feliz gozaba! ¡Bailando la música! ¡Y a mí le gustaba! ¡Ya vi reír! ¡Sá! ¡Y la vi gozar! ¡Sá! ¡Y esta mi gozaba! ¡Viento a la bailar! ¡Y la vi reír! ¡Sá! ¡Y la vi gozar! ¡Sá! ¡Y esta mi gozaba! ¡Viento a la bailar! ¡Y esta noche de parranga! ¡Qué feliz me la pasé! ¡Viento a mi guararé! ¡Y esta noche de parranga! ¡Qué feliz me la pasé! ¡Viento a mi guararé! ¡Claro! ¡Dale Picalón! ¡Espite a Verónica a bailar los días y a ver la música! ¡Me gustaría, pero le diga! ¡Sá! ¡Feliz gozaba! ¡Porque la lleven! ¡Sá! ¡Feliz gozaba! ¡Me lo dejé! ¡Sá! ¡Feliz gozaba! ¡Viento a mi guararé! ¡Sá! ¡Viento a mi guararé! ¡Sá! ¡Feliz gozaba! ¡P indulgo a mi guararé! ¡Sá! ¡Fá! ¡Fá! ¡ few! ¡Fá! ¡Fá! ¡Dale Picalón! ¡Fá! 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 ¡Sá! ¡Fá! ¡Fá! Solo, 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 solo Y eso no yo te parranda De feliz me la pasé Y eso no yo te parranda De feliz me la pasé Bárbaro Para el ingeniero Y para Andericel Y para Bonitos abrazos Honorable Cha